El poder no está solo en las instituciones, hay unos poderes fácticos que finalmente muchas veces son los que determinan las políticas públicas y los que acaban gobernando en la sombra y que hay una connivencia entre las élites económicas y las élites políticas que de alguna manera hay que combatir.